Aporte, la palabra de hoy, es algo que se entrega o realiza con el objetivo de ayudar o de contribuir a una causa. Definición de aporte de la web definición.de Antes de proceder a determinar el significado del término aporte, se hace necesario descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos indicar que se trata de una palabra que procede del latín, en concreto del verbo aportare. Este es fruto de la suma del prefijo ad, que significa hacia, y del verbo portare, que es equivalente a llevar. Un aporte es algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de contribuir a una causa. Por ejemplo, este comedor no se podría haber construido sin el aporte de los vecinos. O este otro, ya le di a Nicolás mi aporte para la compra de las camisetas del equipo. Y uno más, gracias al aporte del cantante, el joven pudo viajar a China para someterse a una compleja intervención quirúrgica. El aporte puede ser material o abstracto. Si una persona le obsequia mil dólares a otra para que ésta pueda organizar su fiesta de cumpleaños, se trata de un aporte económico en billetes. También es material el aporte de 10 latas de pintura como donación para restaurar la fachada de una escuela. En cambio, hay aportes difíciles de cuantificar o de medir, como el tiempo que un sujeto le dedica a una actividad. Dentro del ámbito de la nutrición, también se recurre al empleo del término aporte. En concreto, se habla de lo que sería aporte nutricional. Es una palabra que se usa para hacer referencia a todo el conjunto de elementos, vitaminas, hidratos de carbono, proteínas, calcio, hierro, que un alimento en cuestión le otorga al organismo cuando éste lo ha consumido. Así, por ejemplo, podemos determinar que las cerezas realizan un buen aporte en material de potasio y vitamina A. Este aporte nutricional es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer no sólo una dieta sana, completa y equilibrada, sino también de que una persona con carencias en determinado nutriente pueda tomar alimentos que le hagan conseguir que ese alcance los niveles saludables y necesarios. Los aportes patronales, por otra parte, son los desembolsos monetarios que están obligados a realizar los empleadores a los organismos de seguridad social cuando el sistema se financia a través de las contribuciones laborales. En ese tipo de sistemas, el dinero proviene de los aportes que realizan los trabajadores, mediante dinero que se les dé cuenta de sus sueldos, y los empleadores, el pago de diferentes montos por empleado. La suma reunida se distribuye a modo de jubilaciones, pensiones, etc. Para la geología, por último, los aportes son depósitos materiales producidos por algún fenómeno natural. Un aporte eólico, por citar un caso, consiste en el depósito de materiales en un lugar por la acción del viento. Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto la existencia de una publicación llamada Aportes. Es una revista de historia que fue fundada en España allá por la década de los 80. Más en concreto, se puso en funcionamiento en el año 1986. Es de tipo cuatrimestral y está dedicada a lo que es el estudio de la citada historia contemporánea del país. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.